Hoy tu canal presenta para vos. Información de sumo interés para escuchar y compartir. Quédate con nosotros. No te lo pierdas. ¿Qué le falta a WhatsApp para parecerse ahora a Telegram? Una de estas funciones es la de las videollamadas en grupo. Si es cierto que en ambas plataformas puedes hacer videollamadas, pero ahora Telegram deja hacer videollamadas en grupo que tengan hasta mil espectadores. Videomensajes, velocidad de reproducción de video. También podremos compartir nuestra pantalla con sonido a la persona con la que estemos haciendo videollamada a través de Telegram, algo imposible de hacer en WhatsApp. Podremos elegir si queremos compartir nuestra pantalla o lo que vea nuestra cámara, tanto la frontal como la trasera. WhatsApp tampoco posee los videomensajes. Este tipo de mensaje es una forma de mandar un mensaje de video rápido sin crear un video como tal, ahorrando espacio en nuestro dispositivo. El funcionamiento de estos videomensajes es muy sencillo, con tan solo tocar, podrás pausarlo y si quieres, podrás adelantarlo o retrocederlo. Incluso se nos permitirá hacer son sobre este videomensaje para poder ver cualquier detalle del video con la máxima calidad posible. Con WhatsApp si que puedes hacer esto en cierto modo, pero mandando un archivo de video lo que acaba ocupando espacio en nuestro smartphone. Otra función es la de cambiar la velocidad de reproducción de video. Mientras que WhatsApp añadió recientemente la posibilidad de cambiar la velocidad de reproducción de un audio, en Telegram puedes hacer lo mismo pero también en video, pudiendo elegir la velocidad entre X0,5, X1, 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 5 y X2. Si tu terminal es Android, incluso podrán poner una opción mucho más lenta de una velocidad de X0,2. WhatsApp tiene que trabajar mucho. Telegram también cuenta con algo que no tiene WhatsApp, las marcas de tiempo. Con ellas, al enviar un video de YouTube con un minuto determinado, por ejemplo una 27, al pulsar en el enlace del video nos llevará directamente a ese momento. Se trata de una función que está en Telegram desde hace dos años. Además, en las versiones de Android, al mandar tanto un mensaje de texto como un sticker o un emoji, el mensaje puede convertirse en una especie de burbuja que hace que haya una animación bastante fluida y que es agradable de ver, a diferencia de WhatsApp que solo plasma los mensajes en el chat directamente. Los usuarios de iOS ya contaban con esta función en una actualización pasada. Al estar en un grupo en Telegram, ahora saldrán las fotos de perfil de los diferentes miembros. Según vayamos haciendo scroll en la pantalla, mientras que en WhatsApp solo sale el nombre con el que tenemos guardado a cada contacto. Para finalizar, Telegram cuenta con emojis animados, mientras que lo más parecido que puede tener WhatsApp a estos son algunos stickers. Todas estas funciones que ofrece Telegram y no posee WhatsApp hacen de esta una aplicación de mensajería instantánea única que por el momento no tiene rival, por mucha popularidad que WhatsApp tenga. Puede que haya muchas aplicaciones, que al fin y al cabo sirvan para lo mismo, pero Telegram ofrece algo que otras aplicaciones no pueden dar ahora mismo. Por tanto, veremos si WhatsApp trata de implementar en su aplicación estas funciones o similares para seguir creciendo. Esta competencia provoca que ambas aplicaciones quieran crear nuevas funciones de las que nos veremos beneficiados nosotros, los usuarios. Así llegamos al final de un nuevo espacio informativo. Esperando esto haya sido de tu agrado. No olvides compartir con tus amigos para ayudar el crecimiento de este canal. Recuerda tener activada la campana de notificaciones para estar informado cada vez que hay un video disponible. Será entonces hasta un próximo encuentro. Gracias. Gracias.